Hoy estamos con el operativo, el municipio en tu barrio, pedido del intendente Juan Andriotti, estamos en la plaza Dorrego, está totalmente renovada, los vecinos pueden acercarse a los servicios municipales, está Zoonosis vacunando a las mascotas, está el equipo de medio ambiente con el programa de semillas y bolsas reutilizables, está el ANSES, atención al vecino, y también nos acompaña Salud con la vacunación de todo lo que es las vacunas de calendario. Los vecinos se vienen acercando, es una jornada muy linda, estos servicios son muy importantes porque ponemos todos los dispositivos municipales al alcance de los vecinos y vamos haciendo estos operativos itinerantes en los distintos barrios del Distrito de San Fernando. Es un operativo integral que la Secretaría de Salud Pública interviene aplicando las vacunas de calendario y la vacuna antigripal. La participación es muy activa, en esta situación que estamos de pandemia es importante acercar el servicio al vecino, no tiene la necesidad de tomar un transporte público para ir a un centro de salud, a un vacunatorio. Es muy importante porque estamos trayendo los beneficios de los vecinos a los diferentes barrios, estamos descentralizando y no solamente atendiendo las oficinas UDAI del ANSES. El intendente, por medio de Eva Andreotti, nos consultó si nosotros podíamos y estuvimos totalmente de acuerdo. Los trámites son asignación universal por hijo, desempleo, salario familiar, jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, todo lo que tiene que ver con el ANSES. Me parece genial y sé que lo hacen en varios lugares, no solamente en un punto específico, sino que se mueven en todo San Fernando, eso es genial, pueden llegar a todos. La comunidad se acerca a ver todo lo que el municipio ofrece, eso está muy bueno. Siempre re bien, la verdad que los vi acá y los vi en la plaza ayer del Bicentenario, con un montón de trabajo y ayudando a los vecinos. Re bien, re amables con los animalitos, por suerte, re contentos. Y aparte un día sábado que también es un día no laborable para algunos y podemos acercarnos. Estuvo buenísima además la convocatoria que tuvieron en las redes, si no, no me iba a enterar. Y nada, genial que atendieron rápido, muy bien a los gatos, están tranquilitos y ya vacunados y desparasitados. Es buenísimo que hagan estas convocatorias para poder vacunar a los animales.